Sus protestas frente a la frontera con Estados Unidos son diarias. Viven sin agua, sin techo donde dormir, sin sanitarios, soportando las inclemencias de la fría Tijuana. Así, viven al menos 1.500 migrantes que han instalado un campamento en la garita del Chaparral, en más de 300 casas de campaña. Viven familias completas que esperan que los Estados Unidos les den refugio. Queremos que los hijos entren legal, y tanto nosotros y los niños también, porque no nos queremos arriesgar la vida, que nosotros nos caemos en el muro. Los migrantes, en su mayoría centroamericanos, viven expuestos a la pandemia del COVID-19 y a otras enfermedades por las condiciones insalubres. Han organizado su propio comité de vigilancia por los peligros que enfrentan. Las autoridades migratorias han advertido que en el propio campamento los migrantes corren peligro, pues se viven situaciones de violencia e inseguridad. Como es el asunto de robos, el asunto de amenazas, intentos de violaciones y un secuestro en donde personalmente traté con la persona víctima. En medio de la precariedad se ha instalado una escuela improvisada, donde los pequeños reciben lecciones por parte de maestras, que también son migrantes, como Evelyn. Para que los niños se mantengan ocupados, refuercen su aprendizaje que ya traen desde su infancia en la escuela, y no se olviden de lo que ellos tienen. Mientras, estos migrantes con rezos y cantos le piden a Dios si el presidente Biden los deje vivir el sueño americano. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.